La Confederación Española de Jóvenes Empresarios y el Banco Santander han firmado el convenio de colaboración que refuerza la relación que les une desde hace 10 años y que consolida la entidad financiera como patrono de la organización empresarial, poniendo a disposición de sus más de 20.000 asociados diferentes servicios bancarios en condiciones ventajosas. Para nosotros CAG es importantísimo y lo que estamos intentando es, en un ejercicio de responsabilidad y de colaboración, pues prestar todo el apoyo y todo el soporte que necesitan los jóvenes empresarios en este país en estos momentos. Creemos que como líder del sistema financiero español tenemos que acometer hoy todos los proyectos que pueden facilitar un acceso a la financiación y a nuevos proyectos en una situación en la que todavía hay un cierto bloqueo de acceso a la financiación y por tanto estimamos que nuestro convenio supone algo más que un soporte y una ayuda. El objetivo es que fluya el crédito para que los jóvenes puedan encontrar un apoyo a la hora de emprender nuevas iniciativas pero también que se sientan acompañados en un momento complejo como el actual. Esperamos que eso pueda ayudar a hacer crecer y consolidar, que también es muy importante, no solo crear, sino consolidar y hacer crecer las empresas que ya teníamos creadas de jóvenes con mucho talento. Esto es una renovación de un convenio que dura ya casi una década, alejado de modas y burbujas del emprendimiento, con lo cual se consolida así una relación con el Banco Santander y esperamos que dure muchos años y seguiremos colaborando. Por este acuerdo Banco Santander será patrocinador del 18º Congreso Internacional de Jóvenes Empresarios que se celebrará en Madrid en noviembre y del Premio Nacional Jóven Empresario 2013-2014 como propósito, impulsar el trabajo de nuestros jóvenes emprendedores.